Bienvenidos a un nuevo encuentro en Leónoticias para hablar de municipalismo. En esta ocasión con un invitado especial, presidente de la Diputación también, presidente del Partido Popular, pero hoy todo eso lo vamos a dejar de lado. Don Juan Martínez Majo, bienvenido, alcalde de Valencia de Don Juan. Muchas gracias. Porque lo de alcalde no sé si es lo más satisfactorio de todo, cuando uno va sumando cargos. Es la satisfacción mayor que uno puede llevar en la vida, que llegues a un núcleo de encima donde no has nacido, no has tenido la suerte de no hacer en Coyanza, he tenido la suerte de nacer en Belía de la Reina, también fui tres años secretario de la Junta Nacional y ocho concejal de la oposición, con lo cual conozco la otra parte, pero que llegues a una ciudad como Valencia de Don Juan, antigua de Coyanza, y te acojan y a los dos años y medio te hagan alcalde, es lo más grande que te puede ocurrir. Hablamos de municipalismo y lo hacemos en un municipio especialmente prometedor, y le voy a poner las comillas, cuando se está hablando de pérdida de población, medio de desempleo, de dificultades en el mundo rural. ¿Valencia de Don Juan es todo lo contrario? ¿Dónde está el secreto para que ocurra eso? Vamos a ver, Valencia de Don Juan, primero estamos en un entorno y en el medio rural, no lo olvidemos, a 38 kilómetros de la ciudad de León, lo cual es muy difícil, nos hace muy difícil o más difícil que pueda ser Valores de la Virgen, o Vía Quilambre, con todo el respeto y todo el cariño, ojalá sigan subiendo, pero bueno, es más difícil a esa distancia competir, vamos a decir así, con una gran ciudad, en este caso como lo es León. ¿Secreto? El secreto, yo lo he dicho públicamente, aprovechar los recursos endógenos, en base a eso hubo una línea a mediados de los años 90, coincidió con mi primera etapa como alcalde, donde se asientan dos fábricas importantes, no voy a mencionar nombres, pero se necesitan dos fábricas importantes, una aprovecha la arcilla. ¿Se pueden mencionar ahí? No pasa nada. Ceranor, en este momento, sigue siendo la cerámica más grande de Europa, ¿qué hace? Tenemos buena arcilla, se asienta donde está la arcilla, y Garnica Playbook, que lo que hace es venir a asentarse donde están los chopos, en Valencia de Don Juan. Bueno, hicimos todo lo posible, todo lo posible, humana y administrativamente, como ayuntamiento, para que estuvieran allí, y allí están. Si a eso le sumas, en ese momento surgen, unos años más tarde, iniciativas muy bonitas y emprendedoras, por parte, fundamentalmente, de alguien que hoy ya nos acompaña, que falleció años más tarde, Luis Silva Rozada, por eso lleva su nombre, esa calle, dentro del espacio del polígono industrial, donde surge Tuocil, Castellones de Composites, hoy ya no son lo que eran, pero también los hermanos Blanco, con esa fabricación de estructuras metálicas, algo que viene desde los años 40, 50, un tema familiar, que se multiplica por 4, por 5, lo que significa también el volumen de producción. A eso hay que sumarle, pues también las nuevas iniciativas, como han sido Quesos Marsan, con su nueva fábrica, y también otras pequeñas industrias que han ido asentando en el polígono industrial, fundamentalmente hay 26 industrias, talleres, es una parte importante, pero también transformación de productos y comercialización de productos. Eso, sumado, tuvo un tiempo, un auge importante, posteriormente, como todos sabemos, llegaron momentos de crisis, donde algunos apostamos muy fuerte. A nivel político, personal, y planteamos a la corporación, pues iniciativas como era convertir el polideportivo, en eso que ya le damos la razón a Hacienda, lo damos por ganador, a Hacienda, en este caso, en un complejo de acción familiar, que significa todo lo que son las piscinas de Valencia y Juan, con todas las ampliaciones que se han llevado a cabo. La primera fue en 1998, con aquella piscina lúdica, posteriormente, en el 2002, la olímpica, en el 2008, el Splat Park, pequeñito para los niños, y después, ya en el 2013, pues la parte más importante, que fueron tanto el dragón como la piscina de olas y los toboganes. En medio ha habido muchas más inversiones, pero eso significó un repulsivo desde el punto de vista turístico, y sobre todo significó el asentar el turismo en Valencia y Juan. Bueno, no solo el turismo tradicional, que es el asturiano, que viene de mediados de los años 70, que en los años 90 volvió a recuperar un auge importante, pero también ese turista, que a lo mejor es de día, o de dos o tres días, que viene, pues en este caso, de todas las provincias límites, el año pasado, de Palencia y de Burgos, tuvimos muchísimas personas, superaba a Valladolid, que el año anterior, en 2017, fue el que más, y a Zamora, y Burgos y Palencia, como te digo, tuvimos muchas más personas que en los años anteriores. Eso ha significado el mantenimiento de todo lo que es el sector servicios de Valencia y Juan, porque no olvidemos que 266.000 accesos, que nos hemos superado, es importante, porque yo siempre digo, no sé cuánto suben arriba a la ciudad, porque dicen, está el polideportivo, no lo podemos poner en medio de la ciudad, pero lo tenemos al lado, con que suban un 10, un 20%, pues bueno, eso también significa un revulsivo muy importante. Y por otra parte, y como tercera pata, todo lo que es el nivel de servicios, hemos procurado, a eso hay que sumarle, fundamentalmente, a todo el aspecto y a todos los trabajadores relacionados con la industria, fundamentalmente, una cierta, hemos procurado un nivel de servicios adecuado y suficiente, óptimo, podríamos decir, pero bueno, no podemos todavía competir con grandes capitales, pero sí tenemos piscina climatizada, digamos, por arriba, escuelas de música, escuelas deportivas, pabellón, frontón, pistas de pádel, etc., un nivel de servicios público, pero también un nivel de servicios privado muy importante. Yo creo que también la iniciativa empresarial y los ciudadanos de Valencia y Juan han tenido mucho que ver en esa transformación de Valencia y Juan, porque continuamente han ido creciendo todos los negocios relacionados con la hostelería, los servicios, el comercio, tanto públicos como privados. Todo eso lleva a que en un periodo muy corto de tiempo, el otro día lo comentabas, se duplique la población, eso es absolutamente excepcional, y supongo que por extensión a todo eso, el Ayuntamiento mantiene un nivel de estabilidad presupuestaria fuera de lo común. Hombre, es muy, como decías antes, una entrevista muy grata, en el sentido de poder darte cifras objetivas, absolutamente objetivas. Yo hace poco, en mi Twitter lo llevo yo, lo publico yo, y también analizo en este caso los datos, 3.829 habitantes en 1996, 5.350 reconocidos, todavía hay alguno más, pero bueno, reconocidos por el INE a 1 de enero de 2019. Ahí hay algo más de un 39% de incremento en esos 24 años que me han tocado estar como alcalde. Y eso asienta población, ha fijado población, fundamentalmente, repito, por esos tres aspectos, pero la industria ha sido clave, entre directos e indirectos, ahí podemos hablar de entre 800-900 puestos de trabajo que se han vinculado a la industria de una manera directa o indirecta, porque no olvidemos que además de desenrollar el chopo hacen falta camioneros, transportistas, por tanto, pero también hay que plantar, hay que podar, hay que arar, hay que cultivar, hay que desmontar montículos para llevar arcilla, etcétera, etcétera. Entonces ha significado, entre directo e indirecto, muchos puestos de trabajo. Estabilidad económica en el ayuntamiento, este año hemos tenido un superávit de 1.123.000 euros, me parece que hemos mantenido los servicios, hemos hecho obras y tenemos un superávit, yo diría que importante o razonable, en un presupuesto de en torno a 6 millones de euros. En este momento nuestro remanente líquido de tesorería, así lo dice el informe de intervención de hace unos días, son 2.672.000 euros que invertiremos próximamente, muy próximamente, en polígono industrial y piscinas. Cuando uno es alcalde de una localidad como Valencia de Don Juan, evidentemente todo lo que se ha hecho está muy bien y eso está ahí, pero siempre uno tiene que mirar hacia adelante, los vecinos cada vez exigirán más y uno cada vez tendrá más proyectos en la cabeza, ¿por dónde van a ir esos siguientes pasos? Los siguientes pasos para Valencia de Don Juan, bajo mi punto de vista, con independencia de lo que decían los ciudadanos, creo que deben estar muy claros, creo que me las he escuchado más de nada Javi, la política hay que pensarla cuando uno entra a medio o largo plazo, es decir, el cortoplacismo es muy fácil, decir ahora mañana que vamos a dar muchas más ayudas para libros o más ayudas para tal, eso es fácil, no olvidemos que esas ayudas nosotros las iniciamos en julio del 2007, llevamos 12 años consecutivos con ayudas para material escolar, ayudas a natalidad, bonificaciones en la escuela infantil y otras ayudas en el año 2007 cuando se iniciaban los momentos malos y las hemos mantenido siempre y hemos incrementado su cuantía, pero a eso sobre todo ahora hay que pensar en futuro y el futuro ahora mismo se ve un repunte, yo percibo un repunte industrial, tuvimos nuestros quebraderos de cabeza con la empresa suministradora, lo tengo que decir muy claro, de energía allí que es Iberdrola, en este momento estamos en fase de contratación del proyecto de electrificación del polígono industrial, eso significa llevar energía desde donde está hoy el centro de transformación al lado de Gármica, llevarlo al polígono industrial, aproximadamente un kilómetro y medio, dos kilómetros, lo cual nos cuesta algo más de un millón de euros electrificar, llevar la energía allí. El segundo paso y tan importante es en este momento tenemos recursos económicos, memoria para convertir en proyecto ya, la memoria la podría traer aquí, también son otro millón doscientos mil euros, lo que nos va a costar esa primera calle del polígono industrial para poder tener ya suelo industrial para poder poner a la venta. En este momento, me parece que Juan, no hay suelo industrial, pero no hay suelo industrial porque teníamos muchos problemas para los recursos, la Junta nos ha ayudado con 793 mil euros para esa electrificación que era importantísima para poder ahora ya desarrollar el polígono. No olvidemos que hemos tenido que llegar a acuerdos con 16 propietarios, no ha sido fácil, ha sido laborioso, han sido años de negociaciones para intentar con esas propiedades privadas pues poder ampliar el polígono industrial 400 mil metros. Yo espero, pues a salvo de los laboriosos y larguísimos e interminables, a veces en ocasiones, trámites administrativos que en un año, año y medio podamos tener, si puede ser antes, posiblemente antes, suelo industrial disponible para las empresas que así lo deseen, para todas las empresas que vayan a generar empleo. No queremos un polígono especulativo, queremos un polígono para que se asienten empresas con un trabajador, con dos o con diez. No olvidemos que así está, esa es nuestra idea, ese es nuestro concepto y es lo que pretendemos y eso va a ser lo más importante en este momento. Industria, generar empleo, en este momento por las circunstancias, por muchas razones, yo sé de empresas que se quieren instalar en Valencia Juan y podríamos hablar de en torno a unos 150 puestos de trabajo en un medio, yo medio lo considero superior a un año o dos, en ese medio plazo podríamos estar hablando de en torno a 150 empleos directos en el polígono, en su futuro polígono industrial. Por otra parte, queremos seguir mejorando los servicios, por lo tanto, industria, trabajo, servicios, que es ampliar las piscinas, también es mejorar los servicios, vamos a algo, ya tenemos los acuerdos con el EZIL para que la filina de empleo de Valencia Juan también vaya a ubicarse de ese centro, dentro de ese espacio que tenemos cedido a Diputación, a la Junta de Castilla y León, al Servicio de Agricultura, al Servicio de Medio Ambiente, para concentrar todo lo que son los servicios de la Junta y de la Diputación, en ese espacio que eran las antiguas escuelas de Alonso Castrillo, allí ya va a estar concentrado todo, van a tener un edificio adecuado, lo van a modernizar, lo van a adecuar para que también se pueda hacer formación dentro de ese EZIL, dentro de ese edificio, eran las antiguas escuelas, por tanto, es nuestra pretensión, como por otra parte van a ser, va a ser importante el revulsivo de las piscinas. Queremos ampliar espacio, hacer una piscina tranquila, también hace falta la olímpica, se nos ha quedado pequeña, hay muchas personas de mediana de una edad de nuestra edad, vale, y algo más también que le gusta estar más tranquilos, vamos a hacer al fondo del todo una piscina y vamos a hacer unos toboganes altos, como Dios manda, entre 9 y 12 metros, vamos a intentar llegar a los 12 metros de altura si podemos, para que esos que ahora paran en rasante cero, con agua, para intentar dar ese aliciente un poco más también al otro sector, a los jóvenes, con lo cual vamos a intentar, vamos a intentar, porque todo está en este momento diseñado en memoria y queda transformar en proyecto y están los recursos económicos para poder llevarlo a cabo. Y en la tercera y no menos importante, diría que tal vez más importante, nuestros mayores. Valencia de Juan, hace unos años, el antiguo centro de salud lo convertimos en ese espacio sociocultural donde tenemos en este momento la Asociación de Pensionistas Collanza, donde tenemos el centro de Alzheimer de Valencia de Juan, Alcordanza, donde tenemos Cruz Roja y donde tenemos también Asprona. Eso es lo que es el antiguo centro de salud. Parecía muy grande, son más de 900 metros, se nos ha quedado pequeño. Nos hace falta un espacio para tener un centro de día para personas, para muchas más personas, porque Valencia de Juan, todos estos objetivos y todas las miras de futuro son pensando en una comarca de 16, 18 mil habitantes, no en nuestros 5.350, sino en poder dar servicios a toda la comarca, a toda la zona que puede abarcar el área de influencia de Valencia de Juan. Un centro de día. Yo creo que los mayores también se necesita bienestar. No hay muchos alcaldes con todo este recorrido, porque es verdad que estar tantos años en la alcaldía no es lo habitual. En algún momento pensaba que eso iba a ser posible y en acompañarlo con proyectos tan importantes, lo digo porque no sé si al principio en ese germen turístico que había en Valencia de Juan, en algún momento se podía plantear la previsión final, decir, bueno, hemos llegado a todas estas visitas o realmente esto estaba en la hoja de ruta. Estaba en la hoja de ruta, con las dos ideas nuevas que te he dado, la piscina y los tabubanes, siguen en la hoja de ruta. Todavía hay más, hay más. A mí no me gusta desgranar la margarita o deshojar la margarita, pero hay un proyecto muy grande, cuando quieras lo puedes ver, encima de la mesa de la alcaldía y vamos por la segunda fase de las cinco que tiene ese proyecto. Vamos por la segunda fase. Ahora mismo Valencia de Juan tiene unas posibilidades enormes de seguir creciendo. Es verdad que tenemos que mejorar, por supuesto que lo vamos a hacer, el aparcamiento y todas esas pequeñas, bueno, pequeñas importantes cosas para que nos importa muchísimo la calidad del servicio, ¿vale? Nosotros tenemos 59 trabajadores directos del ayuntamiento, este año pasado hemos tenido 59 trabajadores del ayuntamiento, a salvo de los bares, que es lo único que tenemos en confesión. El resto es gestionado por el propio ayuntamiento y queremos que sea, para que te hagas una idea, el año pasado había 15 personas para limpiar los vestuarios, los servicios, perdón, simplemente para eso. Como tenemos 19 socorristas, tenemos personas de mantenimiento, queremos también la calidad del servicio, pero las posibilidades de crecimiento son muy grandes, muchísimo. Si ampliamos más espacio, seguiremos ampliando, por supuesto, vamos, en este momento ya están, está adjudicado y todo, unos nuevos vestuarios que van a ser utilizados fundamentalmente para el deporte, para nuestros equipos de fútbol y hierba, abajo del polideportivo, pero que previsiblemente también los podamos utilizar como nuevos servicios. Estaríamos con la cuarta espacio dedicado a eso para que la gente pueda estar más cómoda dentro de ese recinto. ¿Hasta qué punto ha sido vital el tener diferentes puntos de apoyo para el desarrollo de Valencia de Don Juan? ¿Está el turístico? ¿Es verdad que está el industrial? ¿Está esa feria que consigue atraer a tanto público y que tiene un antes y un después, que no se centra solo en esos días? ¿Hasta qué punto todo eso ha sido determinante? Yo creo que es la suma de todo ello lo importante y sobre todo el aprovechar los momentos adecuados. No sé si hemos acertado, creo que sí, y los hechos ahí están. Cuando flojó la industria, cuando se dijo, no se veía o algunos no veían que esto se está terminando, 2008, 2009, 2010, nosotros tuvimos ese grave problema con, como decía, grave problema de falta de espacio en el político industrial, con lo cual estábamos trabajando en ello, porque habíamos empezado con anterioridad, pero teníamos un problema. Entonces dijimos, ¿qué podemos atraer? Más servicios, más turistas, intentar que el verano no sean dos meses, intentar alargar a cuatro, lo intentamos por todos los medios, a pensar que abrimos ya, hemos abierto la segunda semana, queremos abrir la primera de junio, siempre hemos querido la primera de junio y llegar hasta el 15 de septiembre con eso, porque eso significa un revulsivo, por otra parte, en la ciudad. Hemos intentado seguir aumentando servicios en la ciudad. Nuestra escuela infantil ha sido ejemplo y modelo para otras en Castilla y León. No en vano, cuando viene la consejera a inaugurarla, pues bueno, la puso como ejemplo y nuestros proyectos ha sido trasladado a otras partes. Hemos mejorado también el bienestar de nuestros mayores. Tenemos un espacio joven, un centro juvenil que se llama, pero nosotros lo llamamos espacio joven, es el más moderno y mejor equipado de Castilla y León. Podéis ir a verlo y después se compara y se dice si es verdad o es mentira lo que estoy diciendo. Porque teníamos los recursos y porque creo que también hay que, el intentar atender, como es nuestra intención siempre, siempre lo ha sido, a todos los sectores, a toda la población, es muy importante. Pongamos una situación y es que esto es lo que uno dice, matrimonio, pareja, lo que quieras ser, por supuesto, nuestro registro de parejas de hecho es del año 98 y ya dice, incluidas las del mismo sexo, o sea que las modernidades, algunos ya en el año 98, en febrero de 1998, ya decíamos eso. Por cierto, con algún voto en contra de ambos, de todos los grupos, pero sacamos adelante. Cuando alguien se plantea ir a vivir a Valencia de Juan, y no siempre es de la comarca, porque también se nos dice, es que estáis absorbiendo la comarca, a nadie, nunca, le hemos dicho que se empadronen, de hecho hay una población de unos 600, 800, yo le calculo más bien 800, pero bueno, 600, 600 personas censadas en su pueblo natal, en un entorno de 10, 15 kilómetros, que nunca les hemos dicho que se censen, porque al final el restar habitantes de la comarca no sería ni bueno, ni ético, ni honrado, si se quiere llamar así, y no estaríamos haciendo ningún beneficio, pero sí nos preocupa que cuando alguien viene de la esla hacia arriba, que han venido muchas personas, más de 40 familias, de la zona de la Bañez, la Maragatería, la Baldería, hay varios electromecánicos, en concreto unos cuantos en empresas en Valencia de Juan, se plantea tener una familia, hay que intentar tener los servicios, o intentar que la escuela, el instituto de formación profesional, el instituto de bachiller, la ESO, existe todo eso y además dar todo el resto de complementos. Nuestras escuelas deportivas hace cuatro años tenían 250 niños, hoy tienen 420. Teníamos cinco especialidades hace muy pocos años, hoy hay 17 especialidades, porque hay que intentar devolver también a los que confían en nosotros esa calidad y ese nivel de servicios. Las escuelas de música, te podría hablar de la biblioteca, te podría hablar de muchas cosas, que al final lo que hacen es que, bueno, una pequeñita ciudad, al final no dejamos de ser una pequeña ciudad, tenga ese compendio de servicios públicos y privados para que se esté a gusto, sea cómoda para vivir con una ventaja, que no deja de ser más barato también que vivir en la ciudad. Recuerdo un encuentro que manteníamos recientemente, ya ha pasado algún tiempo con Óscar Campillo y decía Óscar Campillo, bueno, aquí tiene un referente del mundo rural, refiriéndose a Juan Martínez Majo, fíjense en el modelo que él ha hecho y se podrá poner en otros sitios. Y yo le voy a trasladar esa misma pregunta. ¿El modelo de Valencia de Don Juan realmente puede trasladarse a otros puntos? Sí, yo estoy absolutamente convencido que sí. No voy a decir nombres, pero quien tiene patrimonio, en esta provincia tenemos núcleos de población significativos con un patrimonio impresionante que no se abre en las iglesias o los lugares nunca a diario, prácticamente nada, que tienen la suerte de tener un camino en Santiago, que tienen la suerte de tener una autovía justo a sus puertas u otros lugares que podrían ser posiblemente tener casco histórico, todo ello consolidado, u otros lugares, podríamos, hay muchos en la provincia donde también tienen el aprovechamiento por una parte de recursos endógenos, yo lo decía antes, no lo olvidemos, en León tenemos mucha materia forestal, tanto pinos como chopos como muchas cosas, aunque mucho se transforma en el Valencia de Juan, también en otras partes, pero también la resina, y existen otra serie de alternativas que se podrían, y en este momento se está hablando de todo lo que son las alternativas al carbón, a través del ICAN-CIL y de otra serie de institutos y demás, y de la Junta de Castilla y León, trabajar también con otra serie de alternativas. En cada zona hay que aprovechar lo que tenemos, y Valencia de Juan además combina a todo eso que yo te decía, no olvidemos que los regadíos más modernos de Europa, que no hemos inventado, ni muchísimo menos, están en la zona de, bueno, podríamos decir, Cabreros a Valderas, toda esa zona, incluido Palanquinos, desde ahí hacia abajo, pues existen unos regadíos muy modernos porque también se ha apostado, y muchas personas han apostado porque eso sea así. Si optimizamos los recursos, si hacemos los regadíos con mayor densidad, con mayores cuotas de producción, eso también es bueno. Bueno, a margen, estoy hablando de la margen izquierda del río Esla, la margen derecha del río Esla, desde Villamañán, podríamos decir, hasta Cimanes de la Vega, vía Quejida, tenemos la cabaña de vacuno más importante y más densa de Europa. Es decir, no solo nosotros, Valencia de Juan, yo siempre digo que es la suma de Valencia, Antigua Collanza, y la comarca, y lo que significa. Bueno, estos encuentros van siempre un poco justos de tiempo, estamos cerca del final porque estamos siempre en torno a los 20 minutos, pero no me resulto, no quiero dejar sin preguntarle algunas cuestiones. Y lo pregunto como alcalde, no como presidente de la Diputación. ¿Esta provincia que por obligación tiene que volver a mirar al sector primario, puede encontrar el futuro partiendo de ese sector primario? Y lo digo porque si algo hay en la zona de Valencia de Don Juan es sector primario. ¿Realmente la riqueza de esta provincia puede girar hacia ese sector? Una parte importantísima o un hecho fundamental es el sector primario y todo lo vinculado al sector primero. No lo olvidemos. No olvidemos que hay turistas que vienen a ver a un tractor arado. Esto yo no he podido comprobar, tú lo puedes comprobar. Es decir, tenemos que aprovechar todo lo que es el sector primario en su conjunto, cuando hablamos de agricultura y ganadería fundamentalmente, con todo lo que es el agroturismo, del que tanto se habla, el eloturismo, del cual ya estamos trabajando en él, tanto a mí en la zona de Valencia de Don Juan, el Bierzo, pero también en la zona de Valencia de Don Juan, en colaboración con la Asociación de Origen Tierra de León, en este caso de Navidad de León ya, y otra serie de actividades siempre vinculadas al sector primario. Todo lo que significa la concentración, posiblemente la concentración de secano, pero sí todo lo que son oteros 1, oteros 2 y posiblemente oteros 3, es la concentración más importante que se va a hacer en Castilla y León y posiblemente en España. Estamos hablando de 65.000 hectáreas que se van a concentrar en secano, grandes explotaciones, pero también van a hacer que personas jóvenes puedan seguir vinculadas en este caso a la tierra. Pero no solo eso, a eso tenemos que sumarle ese otro segundo, ese otro, esa otra pata mayores, que es la transformación de los propios productos. Cada vez más son los que están creyendo en ese proceso de transformación y comercialización incluso. Podemos poner como ejemplos a Freso de la Vega, Jabares de los Oteros, a Turán de los Guilmanes y a otra serie de pueblos muy limítrofes, también en Valencia o a Juan, que están creyendo en esa transformación de los productos. Es decir, que el valor añadido que se da quede en la propia zona. Si además de eso le sumas los movimientos cooperativos que han existido, que siguen existiendo y que siguen funcionando, pero que pueden en el futuro todavía ir más allá, pero ahora veamos que tenemos vacuno, pero también tenemos ovino-caprino, que también es muy importante, también hay una cooperativa ahí funcionando dentro del proyecto industrial. Yo creo que el sector primario es la base de nuestra provincia, porque es muy difícil a una gran empresa, posiblemente tecnología o farmacéutica, pues decirle, oiga, venga usted al medio rural. Prefiere estar en ese magnífico polígono que tiene León, en ese parque tecnológico, perdóname, con esos casi 1.400 puestos de trabajo cualificados. Pues sí, aquí hay mucha más cercanía y demás. Pero sí podemos hacer también que empresas relacionadas con lo que allí hay piloten y pivoten por la provincia, aprovechando lo que tenemos en la provincia, que es mucho. En cada zona tenemos lo que tenemos. Nosotros tenemos, además, Valencia y Juan, se confluyen una parte regadíos, una parte moderna, la otra incluso los regadíos que llegan donde llegan y se une a los oteros, tierra de campos, así de claro, con lo cual somos un poco, tenemos de todo. Tenemos ganadería, repito, tanto vacuno como ovino, por otra parte tenemos regadíos, pero también tenemos secano. De todo ello, el aprovechamiento de los recursos, la puesta en valor y el intentar que los procesos de transformación, que es importantísimo, que el valor añadido quede en la zona y en la tierra, va a depender mucho el futuro de esta zona. Que yo la veo con vida. A pesar de que se habla de que los pueblos bajan, bueno, estamos bajando, pero todavía tienen vida. El problema es donde ya casi no la hay. Como última cuestión, no me resisto a preguntarle también, estamos hablando de municipalismo, de cuatro décadas de municipalismo. Si ponemos la foto de hace 40 años de su zona, la de Valencia de Don Juan, la foto de hoy, y nos imaginamos la foto de dentro de 40 años, ¿qué tres fotografías vería Juan Martínez Majo? La foto de hace 40 años yo no la conocí por los pelos. Estaba yo ahí en el año 81, miento, en el año 81 yo era secretario de la Junta Adicional en Belilla de la Reina, yo lo conocí Valencia de Don Juan más tarde, pero sí es verdad que en el año 79 Valencia de Don Juan pues era una pequeña ciudad, bueno, pues sin las comodidades que hoy puede tener, es verdad que ya tenía o de alguna manera los servicios y el turismo, el clima es importantísimo y el agua, nosotros para nosotros especialmente el clima ha sido muy importante en Valencia de Don Juan, pero hay una foto pues de aquellos años, pero próspero ya dentro de esos años. La foto de hoy, pues una foto de una ciudad pequeña, cómoda, dinámica, moderna y muy activa en lo público, pero mucho más en lo privado también posiblemente, y eso es un acicate. Dentro de 40 años Valencia de Don Juan tendrá más de 10.000 habitantes, tendrá un perímetro de al menos 300-400 metros de casco urbano a mayores, habrá urbanizaciones, por lo menos dos o tres más, porque las habrá y el tiempo ojalá lo podamos ver, Javito y yo, pero estoy seguro de que el espacio y la previsión del plan de urbanismo que se hizo en el año 2004-2007, que tardamos cuatro años en hacerlo, tardamos mucho, pero fue muy meditado, muy pensado, yo no digo que se vayan a construir las 7.500 viviendas que estaban previstas, pero sí están con los medios necesarios para poder construir. Cuando digo los medios es, tanto nuestras redes de agua, de abastecimiento, nuestro sistema de abastecimiento, nuestro sistema de depuración y todo lo que es la previsión de Valencia de Don Juan puede llegar a ese límite. Y por supuesto, tendrá más servicios, tendrá un gran auditorio que necesita, porque tenemos una casa de la cultura con 340 butacas, pero algún día tendrá que tener uno de 600-800 posiblemente, te lo pongo como ejemplo, como tendrá otro nivel de servicios. Y las nuevas tecnologías que allí las tenemos, tenemos la suerte de tener ya la fibra óptica, ese acuerdo que tuvimos con Telefónica, después de negociar y luchar y pelear por ella, tenemos la fibra, la fibra seguirá ascendiendo en el entorno y podremos tener también alguna empresa de nueva tecnología, en aquel momento hablaremos a lo mejor de coches que ya vuelan, quién sabe. Pues Juan Martínez Bajo, proyectos no le faltan, le agradecemos mucho, bueno, le agradecemos enormemente su presencia aquí como alcalde, porque hoy sí que ejerce de alcalde, alcalde, es verdad que para ser presidente de la Diputación hay que ser alcalde. Alcalde, alcalde. Y bueno, alcalde como es su caso, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por participar en este encuentro y le esperamos en otras ocasiones. Muchísimas gracias a vosotros por esta invitación y por esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.